Y yo recuerdo que me sentía atrapada cada día. Es más, cuando me levantaba y ponía los pies sobre la tierra sabiendo que ya era tiempo de organizarme, arreglarme para irme a trabajar, me cogía una sensación como si se me estuviera arrugando el corazón. Y al principio eso no se sintió porque era el momento de estar aprendiendo y de estar en una situación que era una compañía nueva, sentirme feliz porque mi mente es una mente que le encanta aprender. Sin embargo, cuando pasaron los años me di cuenta que cada vez que me levantaba no me gustaba la sensación que tenía. Además, cuando llegaba el fin de semana estaba feliz de que fuera jueves, ya viernes. Era para mí como si hubieran soltado la gente o los niños al recreo. Y cuando llegaba el domingo por la noche se me arrugaba de nuevo el corazón. Esas fueron unas de las señales que me mostraron que no había coherencia entre mi mente y corazón. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a este nuevo episodio. Te doy la bienvenida. Si esta es la primera vez que estás por acá, te invito a que escuches los otros episodios y a que te hagas parte de la familia de alquimia personal yendo a la página marcela.hede.com y bajando el regalo de las emociones. Las emociones tienen que ver con lo que vamos a trabajar hoy. Y quiero también decirte que no te quedes con los episodios que te han gustado de alquimia personal. Busca una persona que le puedan servir y esta es la mejor manera de darme las gracias y de ayudar a crecer este podcast que tengo la ilusión en mi corazón de que le llegue a millones de personas. Hoy te invito a que hablemos de un tema que yo sé que te va a resultar bien interesante. La coherencia entre la mente y el corazón. ¿Y qué vamos a hablar hoy de esto? Lo más seguro que vas a pensar que hoy vamos a hablar de que sí, sí, tiene que estar de acuerdo lo que pensamos y lo que sentimos. Pero vamos a ahondar esto. Vamos a ver qué es la coherencia entre mente y corazón y cómo pueden ser dos fuerzas internas que todos tenemos y por qué hay que buscar esa coherencia interna. Y por último te voy a mostrar cómo cultivar la coherencia interna desde mi propia experiencia. Me parece lindo que podamos compartir y que podamos contar las experiencias que hemos tenido. Y ya sabes que lo puedes hacer a través de Spotify porque yo allí voy y miro los comentarios que me han dejado y también a través de Speakpipe en alquimiapersonal.com alquimia con K. Bueno, vamos a comenzar y te voy a preguntar ¿alguna vez has sentido una luchita ahí como interna entre lo que piensas y lo que sientes dentro de ti? A ver, piensa, piensa. Vete a las situaciones donde tú no te has sentido en total congruencia y uno sabe que las cosas no están fluyendo. Has sentido esa lucha interna. Eso es como una batalla constante entre la mente que busca la lógica y la razón y tu corazón que late con las emociones y los sentimientos más íntimos que se presentan en ese momento. Cuando uno se autodescubre aparece la coherencia entre la mente y el corazón porque cuando uno se observa es cuando emerge esa necesidad de que los dos se alineen como una guía hacia la armonía. La mente es donde tú gestas tus pensamientos más profundos y los razonamientos obviamente más complejos. Eso es por un lado. Y por el otro lado está el corazón que es el centro de las emociones donde todas ellas se encuentran y se entrelazan constantemente. Ahora, ¿qué pasa cuando estas dos fuerzas internas no están alineadas? ¿Te acuerdas que te dije que pensaras en una situación que hubieras vivido y que no se sintió a gusto dentro de ti en la que no estabas, por ejemplo, en coherencia y en paz? Así es cuando estas dos fuerzas internas no están alineadas. Bienvenido al conflicto interno. Es el lugar donde las crisis emocionales chocan con las charlas de la lógica y donde las decisiones se vuelven difíciles de tomar y no deberían serlo. Sobre todo si estás en un camino donde ya tú te conoces y sabes qué te gusta, qué no te gusta y sobre todo qué está dentro de tus valores. Por eso la persona que se conoce bien sabe bien cuáles son sus valores, qué es lo más importante para ella y por eso cuando es hora de tomar una decisión no se van solamente por lo que más les conviene sino también por lo que ellos saben que está en congruencia consigo mismo. Hoy hablamos de la importancia entonces de la coherencia entre mente y corazón y vamos a descubrir cómo afecta tu bienestar emocional y tu toma de decisiones y terminamos con las estrategias para cultivar esa armonía interna. Cuando hablamos entonces de la definición de coherencia entre mente y corazón decimos que qué significa esta frase que tanto escuchamos y está tan trillada pues es muy simple es la alineación en tu mundo interno así la veo yo porque cuando uno está en tranquilidad y con paz tiene coherencia entre mente y corazón. Esto aunque ya te suene a ti muy fácil no lo comprendí sino hasta después de mucho tiempo pasar por incongruencia es cuando lo que tú piensas y lo que tú sientes están en sintonía como una sintonía perfectamente coordinada cuando tú vas y querías buscar hacia muchos años a los que les tocó el radio esta cadena de radio específicamente y tú movías el dial y encontrabas esa cadena de radio que tanto te gustaba. eso se sentía rico porque entonces era la música que querías lo encontraste fácil no había problema exactamente se siente dentro de ti cuando las cosas están alineadas en es cuando tus decisiones están como que dice respaldadas por tu lógica tanto como por tus emociones más profundas en pocas palabras uno podría decir que es una sensación de unidad y de equilibrio entre la mente racional y el corazón que es el jefe de la parte emocional y eso sí pues no tiene quien lo discuta ahora déjame contarte por qué esta coherencia interna es tan crucial para tu bienestar a ver piénsalo de esta manera cuando tu mente y tu corazón están en desacuerdo es como si estuvieras remando contra corriente imagínate que tú vas y alquilas un bote cierto y digamos que estás en no en un riachuelo sino en un río y tú decides porque como eres tan cabeza y duro decides que te vas a montar en el bote y vas a remar contra corriente porque te gusta mucho el paraje que está más arriba pero corriente abajo va el río y tú empiezas y dices yo esto lo logro porque lo logro y empiezas a remar y a remar y a remar y a remar y no te deja la corriente qué pasa que terminas agotado y te sientes confundido y al final del día no llegas a ningún pereira como decimos o a ningún lado por qué pasa esto porque vas contra corriente dentro de ti existe esa corriente interna hermosa que trae tu alma y existen también el tipo de cosas que tú valoras y que tú sientes que son las más importantes pero conozco personas que por ejemplo están ya en sus 40 y no tienen idea de cuáles son sus valores o cuáles son esos puntos importantes que ellos no negocian por nada ni por nadie así que para uno llegar a alguna parte con facilidad e invitar a la sincronía tiene que tener una idea clara de quién es para dónde quiere ir y que no negocia uno en ningún momento pero cuando logras esa coherencia interna las decisiones y las acciones se sienten con tranquilidad y con satisfacción y te sientes más segura de ti misma y aún más en paz y capaz de enfrentar los momenticos difíciles o cuchicuchi que la vida con confianza te va mostrando te los muestra porque los necesitas en ese momento hay que confiar en la maravilla de la creación en la maravilla de la vida que te va dando en cada momento lo que necesitas lo que pasa es que cuando estás en el momento maluco no se siente tan rico entonces uno dice yo porque estoy metido en este meollo en el momento en que tú sientes disonancia ya sea por tus emociones ya sea por las palabras que estás expresando es que no estás en congruencia entre mente y corazón hoy no nos quedamos en definiciones solamente porque quiero que exploremos qué pasa cuando no están en coherencia tu mente y corazón ahora sí vas a ver cómo se afecta tu estado emocional tus decisiones y tus relaciones con los demás cuando tú no tienes esa congruencia al final la idea es que veas cómo está esa congruencia o esa coherencia dentro de ti para que abras la puerta hacia una vida mucho más significativa que al final es lo que decía quien tu alma cuando la dejas asomar cuando vamos a hablar entonces de lo segundo que es importante acá mencionar que es la mente y el corazón como dos fuerzas internas imagina que dentro de ti existen dos leones dos leones fuertes lo que pasa es que a veces uno de los leones está dormido entonces hablamos de la mente como centro de racionalidad y pensamiento que es el primer león y tú vas a imaginar a tu mente como esa biblioteca personal donde guardas todos tus pensamientos ideas y los conocimientos que has adquirido es como un computador súper poderoso que procesa información a una velocidad vertiginosa cuando enfrentas un problema tu mente es el león primero entra en un modo de análisis inmediatamente sin que tú te des cuenta buscando soluciones lógicas y racionales es como ese amigo sensato que siempre te da consejos basándose en la razón y en la lógica y tú ya sabes de quién hablo todos tenemos ese tipo de amigo y el ejemplo que yo te puedo dar acá más fácil fue cuando yo terminé la carrera de diseño de modas en colombia y trabajé por unos años como diseñadora y yo trabajaba como diseñadora y me gustaba sin embargo llegó la mente racional y me dijo a no esto esto con esto no se gana mucho dinero a no ser de que tú montes tu propia empresa y seas un grande en cuanto a diseño un diseñador conocido entonces ahí entró mi mente racional y yo pensé que yo deseaba y que me iba a llenar ganar mucho más dinero y estar llena de cosas materiales entonces qué pasó mira que la carrera de diseño de modas para mí tenía la parte de dibujo la parte creativa la parte de hacer una empresa de ser de pronto independiente pero yo no tomé eso como algo importante en ese momento porque qué cuentos ni qué cuentos yo no tenía idea de que era auto evaluarme aunque si había escuchado de eso o autoconocerme entonces yo creía que me conocía muy bien y que no necesitaba auto evaluarme y auto observarme y estaba convencida que el dinero a grandes raudales me iba a traer esa felicidad entonces qué hice yo paré diseño de modas paré no lo terminé y qué hice me metí a hacer administración de empresas y yo dije a mí no me importa y yo nunca he sido fascinada por los números espero con una grabante que soy buena para los números y no y no y no yo vencí lo que me decía mi parte interna que decía qué aburrimiento estar uno sentado con números todo el día yo decía no administración de empresas yo me voy a meter es hacer esto yo soy capaz a esto va a hacer lo mío y me lo forcé dentro de mi boquita y me lo tragué entero allí fue el primer ejemplo fuerte que yo vi de cómo la mente el centro racional y de pensamiento obligó a mi propio ser a meterse algo que no quería hacer pero le pareció que fue conveniente y yo veo esto cantidades de veces con muchísimas personas que sé que están en los trabajos que no les gusta y en las carreras que hicieron porque otra persona les dijo y esto es sólo un ejemplo está el ejemplo también en personas que se van a vivir a un espacio donde no quieren vivir y saben que los está llamando la naturaleza por ejemplo pero así es que como mi esposo quiere ahí y como todo el mundo está en esa ciudad y en ese sitio entonces yo me voy para allá y resulta que no escuchamos nuestra parte interna pero la parte racional dice que es mucho mejor hasta que vaya a presentarse el segundo centro este león tremendo que también es el corazón como centro de emociones y sentimientos cuando ya ese león de la mente empieza a dar palazos al pobre corazón el corazón ya muy abatido comienza a salir y sale como un león rugiente y este fue el ejemplo de lo que sucedió cuando estaba en el mundo corporativo entonces yo estaba convencida que quería diseño de modas no más o no tanto como quería administración de empresas porque puse la parte económica por encima entonces yo seguía pensando y seguía con esa idea y entré al mundo corporativo y me sentía harta y en fin el caso es que las emociones y sentimientos comenzaron a florar para poderme decir que eso no se sentía bien ahora qué pasa si una persona sigue ignorando eso se va a enfermar ahora piensa en tu corazón como ese cofre donde tú guardas todas tus emociones y sentimientos más profundos es como un volcán de emociones que está listico para que estalle en cualquier momento si tú no le das salida a ese cofrecito porque cuando estás feliz tu corazón brinca de alegría pero cuando estás triste sientes cómo se encoge en tu pecho y esto puede suceder por situaciones recurrentes como estar en un trabajo que yo no amaba es como ese amigo empático que siempre te entiende y te acompaña en los momentos más difíciles y cuando ya uno le da permiso a ese segundo león porque ya no puede contenerlo más empieza la el llorar y afloran todas esas emociones y uno no sabe por qué pero no es sino auto observarse y ser honestos con nosotros mismos lo que pasa es que no es tan fácil por eso es que la interacción entre mente y corazón hay que llevarla a puntos iguales para poder decidir y crear en tu vida qué quiero decir con esto vamos a pensar primero en una situación externa o sea algo que aparece frente de ti y que no depende de ti aquí viene la parte interesante has notado cómo tu mente y tu corazón a menudo tienen opiniones diferentes cuando se trata de tomar decisiones sobre todo cuando una decisión llega a partir de la del exterior o de algo que no está bajo tu control quién toma la delantera primero si tú te observas y has estado en un trabajo personal de mucho tiempo lo más seguro que le vas a dar cabida primero al corazón pero generalmente lo que hacemos es dejar que la mente hable y comienza el run run tu mente te dice una cosa basada en el análisis racional a no es que si te quedas en este trabajo así no te guste esto por unos años va a estar bien y ahí vas a saltar a otro y entonces no importa ese es el análisis racional vas a estar ganando plata y eso te va a hacer feliz imagina cuántas cosas no puedes comprar con eso o puedes ahorrar o puedes invertir en fin mientras que tu corazón te va a susurrar algo completamente diferente basado en tus emociones más profundas y te va a decir ay pero qué pereza centrarme en ese cubículo ay en esos cubículos que uno ni siquiera ve la luz del día y que hay que mirar a tablas y tablas de números diariamente por horas y por horas porque eso es lo que yo hacía ay no 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 importa yo eso me lo aguanto porque yo sé que soy capaz y eso me atrae la felicidad eso decía la mente es como si estuvieras atrapado en un juego de tire y afloja entre la lógica y la emoción pero tú con tu cabezota dura sigues diciéndole a tu corazoncito que no que no ponga atención y lo vuelves y lo encierras en el cofrecito pero aquí está el truco la verdadera magia sucede sucede cuando tú aprendes a integrar a ambos como así a la mente y al corazón porque el que anda con puro corazón también se va a dar cuenta que tiene que ejercitar la materia y la parte física y en lugar de ignorar uno en favor del otro hay que dejar que tu mente te guíe con su lógica pero también permitir que tu corazón te dé pistitas de los sentimientos de lo que aquella decisión que vas a tomar te va a hacer sentir cuando logras esa armonía entre mente y corazón tus decisiones son más equilibradas y auténticas y por supuesto tus acciones se van a alinear con los valores que tú tienes más profundos pero vean aquí hay un problema grande y es que cuando una persona no tiene idea de cuáles son sus valores profundos va a ir a través de la vida sintiéndose sin sabor sin saber que lo causa porque lo digo porque a mí me pasó qué pasaba que yo no tenía ni idea y me demoré años y admito que ahí fui como lentica para esto me demoré años para entender qué era lo que causaba el sin sabor era muy fácil haber dicho es el trabajo no me gustaba este tipo de trabajo tan racional pero no era exactamente el tipo de trabajo sino que era el no estar haciendo lo que mi corazón me pedía y estar poniendo valor en cosas que yo no tenía idea que que no eran mis como quien dice mis valores más auténticos por eso una de las cosas más importantes es saber cuáles son tus valores principales recuerda no se trata de elegir entre razón o emoción sino de encontrar el equilibrio perfecto entre ambos así que la próxima vez que te encuentres en un dilema tómate un momento para escuchar a tu mente y a tu corazón y te sorprenderá lo que juntos esta sincronía puede lograr cuando hablamos de crear o atraer algo en tu vida primero acuérdate que vinimos de ver lo que sucedía con mente y corazón cuando era con relación a una situación externa pero cuando hablamos de crear tu vida o atraer algo en tu vida también hay que poner atención a la mente y corazón y el mejor camino es tener la emoción positiva y de felicidad antes de recibir lo que uno desea manifestar o crear mira que aquí estoy partiendo inicialmente de algo que yo me propuse y que quiero crear en mi vida y estoy diciendo que para lograr aquello comienzo desde mi interior con la emoción que quiero experimentar sin que ello se haya manifestado esto significa desarrollar la capacidad que tú tienes de generar emociones desde adentro y no hablo de sentir algo por un factor de afuera no es porque alguien va a traerme algo y yo me siento feliz y así voy a crear o atraer algo en mi vida no se trata de comenzar desde cuál es la emoción que quiero sentir para atraer ese tipo de cosas en mi vida así que cuando tú usas las emociones de alta vibración como la gratitud o el amor o la paz interna y las pones ante cualquier situación antes de recibir aquello que buscas o deseas te vas a dar cuenta que ya no necesitas cambiar nada en tu entorno externo para experimentar la felicidad y lo que sigue después de vivir o experimentar esa felicidad es que empiezas a recibir aquello que tú sentías que querías atraer con esas emociones quiere decir que enfocas tu energía en sentir las emociones que sentirías si aquello que deseas se hubiera presentado lo que pasa es que esto no es tan sencillo cuando no entendemos el concepto de la importancia de la vibración de la emoción con la que estamos trabajando en un momento en lo que acabo de explicar hay dos diferencias importantes en lo de tomar una decisión con relación a lo que viene del exterior y con respecto a lo de crear en tu vida lo que tú deseas y la diferencia es que en la primera cuando decidimos a partir de lo externo hay una mentalidad de víctima y no de creador y tú tienes que estar pendiente de esto porque empiezas a decir no tengo control sobre esto entonces tengo que hacer lo que se me impone o lo que se me dice pero si hay una solución generalmente es tener conciencia de lo que sucede desde el mundo externo hacia mi interior para poder decir no soy víctima y tengo el poder de que así no cambie esa situación puedo tomar una decisión que se sienta bien conmigo mismo y con mi interior y es cuando por ejemplo tú reaccionas por lo que te hicieron y no organizas tus emociones ante lo que sucede o ante lo que expresarías cuando tú crees primero la emoción que deseas experimentar antes de que externamente se manifieste la experiencia o sigues con esa emoción que deseas a pesar de lo que se ve al frente tuyo estás usando la coherencia entre mente y corazón y estás por ende en una posición de creador en coherencia entonces de cualquiera de las dos situaciones quiero que te observes y te mires y digas estoy en situación de coherencia o estoy en situación de caos segundo que observes estoy en situación de víctima o de creador y ahí con las emociones y los pensamientos que recibes te vas a dar cuenta dónde estás parado ahora pasemos a para qué buscar la coherencia interna si sé que es muy obvio vas a decir ay marce pues porque quiero vivir en paz y esa es la razón principal pero qué significa la coherencia entre mente y corazón la coherencia interna es cuando lo que piensas y lo que sientes entonces está en sintonía como una sintonía perfectamente coordinada y es cuando tus decisiones están respaldadas tanto por una parte lógica como por las emociones que puedes estar sintiendo más profundas en ese momento a ver si lo vamos a decir de otra manera es esa sensación de unidad y de equilibrio entre tu mente racional y tu corazoncito cierto y cuáles son esos beneficios de esa coherencia interna hay tres que son súper importantes y yo creo que me has oído mencionar al menos a uno de ellos en varios episodios los tres que yo he encontrado son la claridad el segundo la congruencia y el tercero la paz interior y esa paz me la has oído aumentar muchas veces en alquimia personal ahora imagina por un momentico lo que podría suceder si tú tienes esa coherencia interna piensa en la claridad mental que tú puedes tener al tomar decisiones porque no tienes que estar inseguro no estás en momento de ser víctima y te das cuenta que siempre tienes el poder de elegir y que de alguna manera aunque la situación sea externa siempre eres tú el que puede dar la última palabra sabiendo que estás considerando por tanto la lógica como las emociones por supuesto ahora visualiza la congruencia en tus acciones donde lo que dices y lo que haces están en perfecta armonía esto para mí es la panacea y sobre todo siente la paz interior que proviene de saber que estás en paz contigo mismo en equilibrio y alineado con lo tuyo pero recuerda lo que te dije tienes que saber cuáles son tus valores es un ejercicio muy simple pero que muchas personas creen que es sencillo pero sentarte a definir cuáles son tus primeros o más altos cinco valores es excelente y te va a dar una capacidad de entenderte mucho mucho más en el ejemplo que veníamos trabajando acerca del mundo corporativo si una persona sabe que está entrevistando por ejemplo para un trabajo en una empresa donde se sabe que le requieren que se quede dos horas extras cada noche no le pagan por ellas y aún aunque le pagaran y esta persona sabe que para ella o para él lo primero es la familia y que no todo en la vida es el trabajo tú qué crees que va a ser ese trabajo si lo acepta para esa persona y puede que esta persona quiera el dinero o lo necesite pero tarde que temprano esa incongruencia lo va a coger y le va a dar vueltecitas y le va a decir de aquí se tiene que ir porque o se enferma de tanto aguantar esta situación que no le gusta o se le desbarata a la familia o se va a sentir súper insatisfecho y resentido porque está viviendo bajo una serie de reglas que su alma o su ser no aceptan o no quieren yo te pregunto alguna vez te has encontrado en una situación en la que sabías que debías hacer racionalmente algo pero tu corazón te decía algo completamente diferente tal vez tenías que tomar una decisión muy importante en el trabajo pero tus emociones te empujaban a una decisión completamente opuesta o tal vez estabas en una relación donde la lógica te decía este es el partido perfecto la persona que es pero es que es tan bueno es que es una persona educada tiene los medios económicos me trata súper bien pero por allá adentro estaba la vocecita que te decía es hora de irte aquí no aquí no pero tu corazón se aferraba a la esperanza de que las cosas mejorarían o que con el tiempo lo voy a querer algo así bueno eso es una incongruencia y las consecuencias de este desequilibrio son muy desafiantes tú te vas a sentir atrapado en un ciclo interminable de dudas y de ansiedad y a veces es tan fuerte que la gente no es capaz de desafarse de eso porque ya se ha vuelto adicta a esa emoción puedes experimentar un conflicto interno o un estrés y te puede llevar a un agotamiento emocional en lo largo de la vida si esto se perpetúa este desajuste entre la mente y el corazón va a afectar tu bienestar general las relaciones con los demás el sentido de satisfacción de la vida y vas a empezar a sentir que las cosas no tienen sentido cuando reconoces este desequilibrio ya has dado el primer paso para una coherencia interna pero desafortunadamente no es suficiente a través de una autoexploración por eso me has escuchado decir obsérvate es una de las mejores herramientas y a través de la práctica de auto aceptación y aceptación de las situaciones puedes aprender a alinear tu mente y tu corazón para encontrar la paz y la claridad que tú estás buscando pero marce cómo cultivamos la coherencia interna entonces esto sí es pura experiencia personal te cuento que he encontrado tres formas o tres cosas que para mí han sido prioritarias en el cultivo de la coherencia interna y no te voy a decir mentiras no ha sido tan facilito la primera cosa es soltando y aceptando cuando uno suele lo que sucede quiere decir que uno no se queda atrancado en lo que le hicieron a uno y esto incrementa la capacidad de perdonar y al mismo tiempo aceptar que quiere decir que es lo que es hay lo que hay y así está bien pero no es resignación es lo entiendo lo acepto y me muevo hacia adelante lo lo segundo es viviendo bajo tus propios estándares pero sin dañar a otros y sin hacer lo que se te impone por costumbre ideas del clan las cosas de familia lo que espera la sociedad etcétera este sí que me encanta porque yo he sido en muchas ocasiones una rebelde de estos sistemas cuando tú empiezas a crear tu propia filosofía sin que te vayas a salir y acabar con el vecino te vas a dar cuenta que fácilmente puedes decir que no a aquello que no resuena contigo primero no estás dañando a nadie y segundo te estás honrando pero si tú ni siquiera sabes cuál es tu propia filosofía de vida o cuáles son tus principios y que resuena contigo cómo vas a hacer para vivir bajo tus propios estándares sin dañar a otros y lo tercero es cuando no negocias tu paz interna no negociar tu paz interna significa no comprometer tu bienestar emocional ni tu equilibrio interno por nada ni nadie es como tener una línea escrita en el piso que uno sabe que no está dispuesto a cruzar sin importar las circunstancias o las personas ojo que esto es delicado porque muchas veces esas líneas que tenemos en el piso como límites que no cruzamos se vuelven más difíciles cuando estamos hablando de miembros de la familia por ejemplo hijos o padres y uno ve muchas veces circunstancias donde los hijos están acabando con los padres y los padres creen que como son padres los tienen que cargar toda la vida o tienen que aguantarse porque él apenas está empezando en la vida ella apenas está comenzando y tuvo un problema de haber quedado en embarazo entonces yo tengo que cargar con eso porque es mi hija y la realidad es que no hay que poner una línea y a pesar de que sea una persona de la familia entender que hasta allí llegas porque tu paz interna o tu felicidad por la que has trabajado no se puede negociar nadie dice que no le ayudes pero los problemas no se los echa uno encima ahora hay que reconocer que tu parte interna y tu paz son sagradas y que no estás dispuesto a sacrificarla por nada del mundo bueno hemos llegado al final de este episodio y vamos a responder una pregunta que me llegó a través de spotify ahí me está preguntando que si puede pagar por el curso de péndulo que se hizo en vivo y lo que te voy a decir es que no que lo he cerrado y que voy a hacer otro taller de péndulo en el futuro lo que pasa es que va a ser un poquito más largo porque se nos fue el tiempo en este taller de péndulo y como a mí me gusta explicar tanto nos pasamos de las tres horas y resultó siendo cinco horas por eso es que el próximo va a ser mínimo de cinco horas o en dos días todavía no lo sé pero si estás en la comunidad de alquimia a la cual te puedes suscribir a través de suscríbete la página de suscríbete en alquimiapersonal.com allí te llega toda la información para los próximos talleres que voy a hacer y las cosas que quiero trabajar bueno así hemos llegado al final de este episodio espero que te haya gustado recuerda que me puedes dejar comentarios y preguntas en spotify y nos vemos la próxima semana y